Food Freaks, para unos buenos tacos nunca debe faltar una buena salsa y es lo que vamos a hacer el día de hoy, nos vamos a aventar una salsa verde picocita, deliciosa, para acompañar unos ricos tacos, checa ¿Qué tal Food Freaks? ¿Cómo están? Espero la estén pasando bien nuevamente aquí con ustedes, religiosamente como todas las semanas el día de hoy, Food Freaks, vamos a hacer una salsita para no perder la costumbre, déjenme decirles que las salsas según lo que estuve viendo, provienen desde la época de los romanos en donde ellos tenían una mezcla a base de vísceras de pescado lo cual usaban como base, como salsa para muchos platillos posteriormente fue evolucionando y fueron los franceses quienes diseñaron cuatro salsas base, bechamel, una salsa roja, etc. y a partir de estas cuatro salsas rojas vienen todas las derivaciones esa es la historia, pero el día de hoy Food Freaks nos vamos a aventar una salsa muy mexicana es una salsita verde que puede acompañar una birria unos taquitos de birria, unos taquitos de barbacoa picocita, acidita, exquisita Food Freaks, sin más ni más, vámonos de lleno a la preparación Excelente Food Freaks, esto es una preparación bastante sencilla vámonos con los ingredientes primero necesitamos cilantro, cebolla necesitamos sal, flor de sal de preferencia unos chilitos serranos, ajo y tomates verdes Excelente Food Freaks, vamos al siguiente paso que es tatemar nuestros chiles y tatemar por supuesto nuestros tomates el objetivo de esto es que se suavicen de esta manera, checa Seguimos Food Freaks, voy a tener una cebollita aquí lo único que voy a hacer es cortarla en cuatro en esta ocasión yo voy a usar una procesadora de alimentos pueden usar por supuesto una licuadora, lo que sea y la voy a partir en cuatro voy a usar nada más un cuarto pero esto es al gusto si ustedes quieren que tenga un sabor más intenso a cebolla o ajo se los dejo a ustedes, es totalmente al gusto ya que lo tenemos Food Freaks lo vamos a poner en nuestra licuadora o procesadora ponemos todos los ingredientes los tomates tatemados, los chiles tatemados la cebolla y nuestro ajo y voy a poner un poco de aceite de olivo y esto es importante para que vaya tomando consistencia ahí se las dejo y listo Food Freaks, esto es para presentación únicamente yo voy a usar este molcajete también pueden moler estos ingredientes en su molcajete en esta ocasión yo quise usar la licuadora pueden usar el molcajete, una procesadora, una licuadora pero así es como queda Food Freaks bien Food Freaks, el toque final un poquito de pimienta pueden aquí agregar limón le pueden poner algún vinagre ese es el tema ácido y por supuesto su cilantro y vámonos listo Food Freaks pues como les decía esta salsita es buenísima para acompañar unos tacos tacos de res, tacos de chivo, birria lo que ustedes quieran la verdad es una salsita que acompaña a todos una salsita verde nos quedó algo picosita yo ya le puse cebollita aquí la voy a probar con un taquito ya le puse cebollita le puse su cilantro vamos a echarle bien para que pique vamos a ponerle un poquito de sal vamos a echarle unas gotitas de limón ahí estamos Food Freaks a su salud salud Food Freaks mmmm mmmm wow la Food Freaks quedó perfecta esta salsita perfecta está brava esta salsa Food Freaks pero está deliciosa está con el toque justo de ajo ese chorrito que pusimos de aceite de olivo y el la patadita de pimienta está perfecta para unos tacos de birria o unos tacos de barbacoa Food Freaks está de verdad espectacular mmmm de verdad wow una belleza mmmm Food Freaks está bravísimo Food Freaks espero les haya gustado si les gustó denle like en el canal estamos como mp Food Freak TV en YouTube y Facebook si no te has suscrito por favor suscríbete está piquesisísimo esto dale like no olviden seguirnos en el resto de nuestras redes que son mp Food Freaks y recuerden Food Freaks no estamos aquí para compartir recetas sino para crear historias hasta la próxima Food Freaks Música 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 ¡Gracias!